Me dice... ¡Uh! ¡Haz que me hagan, ¿eh? ¡Ya, ya, ya! ¡No me digas! Te repito, te repito, tú me dices yo Me dices que te repito, te repito, te repito Tú eres papito, me ayudó Y te pierde, te voy a desafiar De que a las mujeres te desfilar Te repito, te lo desfilar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!